¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero así como eres tú Con tus curvas y siluetas Perfectamente imperfectas Yo te quiero así Y así me quieres tú Tu final y mi comienzo A cada instante te pienso Quiero darte todo de mí Y que me des todo tú Que si no yo para hacerte entender Que aun cuando lloras erizas mi piel Y si el mundo insiste en darte dolor Te ofrezco mi amor Tú me encantó mi canción En ti descansa mi inspiración Esto sigue y sigue Y no sé si pasará Saber que amas nadie Tu amor va a estar Loco de amor ¿Qué más da? Te quiero así Como eres tú Con tus curvas y siluetas Perfectamente imperfectas Yo te quiero así Yo te quiero así Y así me quieres tú Tu final y mi comienzo A cada instante te pienso Quiero darte todo de mí Y que me des todo tú Es un caro cruz Si en ambos lados me sale tu amor Nada lo puede cambiar Te quiero así Como eres tú Con tus curvas y siluetas Perfectamente imperfectas Yo te quiero así Y así me quieres tú Tu final y mi comienzo A cada instante te pienso Quiero darte todo de mí Y que me des todo tú Quiero darte todo de mí Y que me des todo tú Oh, 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 oh... Porte aplauso Gracias Caray, como son los aplausos aquí Para Javi Mota Mira, métome por aquí detrás Javi, ¿qué tal? Muy bien Bonita bachata Para empezar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Una versión muy bonita Ya se empezaba La gente a animar a bailar por aquí. Sí, sí, nos animaron bastante. Bueno, índa nos queda moito por diante, bailaremos más, tenemos ritmos más modiños también, de cara a que vayamos avanzando en el programa, así que... Por cierto, que hay que decir que Orquestra Olimpo estará con nos durante todo el programa, pero índa no estaves todos, ¿no? No, bueno, ahora vamos a cantar más tardecito, vamos a cantar dos temas y ya estaremos todo lo que es la formación. Ainda falta gente por vir, deben de estar ultimando o botelo, creo. Sí, ¿tí pensas? Bueno, a ver, a ver, después cómo andan con iso nos toma, bueno, en che sei. Bueno, teñen forzos, desde luego, porque además esta noche no marcha te des actuación también por esta comarca, así que después contámoslo, para que estén ahí ben atentos. Muy bien, pues nos vemos, gracias. Gracias, Javi, qué bien. Vémonos ahora. Bueno, pues nos seguimos, claro que sí. Seguimos, mira. Ay, Lucía, aquí no barco de Valdeorra.